¿Sabes cómo construir y sustentar un presupuesto de marketing digital sólido? Si tu cara es esta, te invitamos a ver esta lección sobre cómo definir tu presupuesto de marketing digital. En la que aprenderás cómo hacerlo y más importante aún, cómo conectar tus acciones de marketing con tus objetivos de negocio. Porque, y tenlo muy claro, no existen objetivos de marketing per se, existen objetivos de negocio. Aprende cómo hacerlo visitando nuestro perfil.